Hoy día viviré, desciendo la marrilla, de noche a la oscura me acompañará Serás tú para mí, lo mejor de este mundo, me voy pero te fui, lo único volví Pásate, por siempre mi corazón, al cielo ya me vuelve el corazón Gritaré con locura, sol de nación, la barra más alecha de tu amor Pásate, por siempre mi corazón, al cielo ya me vuelve el corazón Gritaré con locura, sol de nación, la barra más alecha de tu amor Gritaré con locura, sol de nación, la barra más alecha, de noche a la oscura me acompañará Será tú para mí, lo mejor de este mundo, me voy pero te juro que el domingo volví Vas a hacer, no me voy a hacer, no me voy a hacer Barcelona, te llevo el corazón Gritaré con locura, sol de nación, la barra más alecha de tu amor ¡Gracias!